Hola a todos, soy Simo Cuadrado de viajar conmigo y en el día de hoy os voy a hacer el room tour de una habitación del hotel Valles Pasegos en Cantabria. La habitación es muy sencilla, tiene un balcón, un jacuzzi y poquito más, pero os lo voy a enseñar porque lo mismo os interesa. ¡Vamos a ello! Y entramos por la puerta y nos encontramos lo primero, la cama Kingside, te pierdes en ella, como a mí me gustan las camas que sean grandes, son muy cómodas, se adaptan al cuerpo y se duermen muy bien. Por aquí tenemos una mesa y una silla bastante moderna y muy cómoda. Ahora vamos hacia el baño, que por cierto, antes de ver el baño, se me ha olvidado enseñaros el minibarba. Vamos hacia el baño. El baño tiene, ¿cómo decirlo? Es moderno, pero a la vez clásico. El lavabo con poquito espacio es lo único que me molesta, que haya tan poquito espacio. El espacio lo tenemos aquí donde guardamos la cosita. Tenemos la ducha con la mampara. Y ahora os voy a enseñar la joya de la corona de esta habitación, que es lo siguiente. Venimos por aquí y nos encontramos este pedazo de jacuzzi. ¿Vale? Es enorme, es de los más cómodos en los que he estado, te dejan sales de baño, huelen muy bien, muy bien. Aquí tienes una puerta para salir a la terraza. Bueno, salimos por aquí, es de noche. Porque no estoy grabando por las noches, obviamente, es una noche de noche. Y puedes entrar por esta otra puerta que hay ahí, que es para que entres a la cama. Aquí tenemos la puerta del hotel. Y aquí tenemos un Buda con una lucecita. El hotel es muy pequeñito, ¿vale? Pero muy confortable, la verdad. O sea, no voy a hacer un vídeo entero del hotel. Y este jacuzzi es de los mejores o de los que más me ha gustado porque tiene jets por todos los lados, ¿vale? Lo cual, salen burbujas por aquí, burbujas por los lados, por los pies y por la espalda. Salen con mucha fuerza, o sea que puede ser muy bueno para que te relajes. Y también cuenta con una cosita que podéis ver enseguida en 3, 2, 1. Como podéis observar, tiene también luces. Dándole un toque más romántico, más sexy, para que hagáis cosas de adultos. O simplemente para que os relajéis y disfrutéis de las vistas porque tiene enfrente la ventana en la que podéis ver cosillas que no se ve nada porque está reflejando todas las luces. Pero es el balcón. Lo que me gusta también de este jacuzzi es que tarda poquito en llenarse. Los jacuzzis, no sé por qué, tardan un montón en llenarse, pero este tarda bastante poco. Y creo que eso es todo, chicos. Está muy bien de precio, la verdad. Nos ha salido unos 500 euros 4 noches con desayuno incluido. Lo cual lo hace económico. Está cerca de Cabarzo, a 20 minutos en coche. Lo cual puedes ir a visitar el parque y no tardar mucho. Así que hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo hotel, que no sé cuál será, pero espero que esté igual de bien que este. Un saludo y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo hotel.